¡Gol! ¡Uy! Le va a quedar rápido, pronto Adonis, preciado, y este es muy rápido, Adonis, arranca Adonis, Adonis, que hizo una pausa, ahora sí, mira Cortés, para el gol, para el gol, Cortés para el gol, Cortés para el gol, está así. Gestionamento pelo meio, Damián, achou para fazer, bom passe na esquerda, Pineda, no cruzamento, toque de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Salta a la Velasco, ganó de cabeza, la va a ir a buscar Adonis, preciado, la baja muy bien, tiró un sombrero, corre Adonis, preciado sabe que Garcés va por adentro, Fadel. Atención, puede ser interesante, Adonis, Adonis, a encarar Adonis, en la escararia Adonis, Adonis, preciado, ahí aguanta la marca Adonis, el cortito, el bomboso. Y habrá contragolpe con Martínez, la pida, Adonis, preciado, mano a mano, se la va a jugar Adonis, contra Alfa Gm, va a ganar Adonis, no le quita a Barcelona, no tiene compañía, juega, se la, Adonis, centro, y. A Sosa, que manda el pelotazo largo, va a quedar para Adonis, preciado, muy activo que el partido, Adonis, Adonis con el balón, buen pase, Benasco. ¡Gol! ¡Gol! Por la verdad, esta ciencia de Barcelona toda la carrera con Adonis, dice bien Adonis, Adonis, preciado, el velocista, pero no, primero la marca, es de verano y continuidad. Adonis con el remate, atención, que le quiere perceler. Increíble lo que acontece, señoras y señores, y no pasa el peligro, estapa la gol, atención Adonis, 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 no, 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 no. Mucho para tentar ligar el contragolpe, tabela con Molina, Cortés, linda bola para el Garcés, dominó, gol, preciado, ¡Gol! Que hoy busca una victoria, que le dé una catapulta motivacional, declaro que se viene, cuando ataca a Barcelona. Centro largo, estapa la gol, la tiene en el rebote, ¡No! Se arriba el Brasil, Sousa, allá con Barcelona, Sousa te gana, y buena rebota, viene por la derecha, está Adonis, por abajo para Castillo, ¡Qué atajada! Últimos 15 en la Copa Libertadores, Fase 2, partido de ida en Guayaquil, se viene la culebra, pasó Castillo, centro, lo tiene preciado, rebote, y la termina sacando Alonso. ¡Cabezazo! Poneca, den el compromiso. Adonis, en la respuesta por la derecha, le van a pedir la salida. El cabezazo de Mastriani, llega el rebote, le queda la pelota muy alta, no alcanzó la red. ¡Atención, y atención que se viene! Adonis, Adonis se le engancha, ¡Qué buena maniobra de Adonis! Adonis para Damián, ¡El disparo! Está por los aires e intentaba bajar, así lo jugaba para Martínez, me parece que no desestabilizaban. Juegue, niño, juegue, y ahora Preciado que se va a escapar, no, llegaba entre la marca de Menezes, falta, habrá tiro libre. Estudutini, con Castillo, olhou para área. Mastriani esperando, Preciado, no cruzamento. ¡Mirigus! La bola pasó, se pierde el balón de fondo, analizó. Como si lo tiene de mitad de cancha para adelante, ¿no? Aquí tomando la pelota, aquí viene Andrea por mirar demasiado, se recupera Preciado. Puedo decir que un Hull es peloso. ¡Mirigus! ¡Gracias!